¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Skaret Chihuahua y sus calaveras bienvenidas y bienvenidos a este canal. Que no se pierda la linda tradición de tomar agua, agua como toda una calavera. Calaveras chulas, les agradezco muchísimo que han estado aquí en los últimos dos videos y a las que no han estado aquí, qué feo, ¿eh? Qué feo, ¿qué es ese apoyo? Caen gordas. Calaveras, gracias por el apoyo, por las que no me dejan, por las que siguen, por las que me extrañan, por las que tienen esta red social pero no tienen otras. Pero sí les aviso que si se van sacando un Instagram sería muchísimo mejor porque ahí es donde más estoy. Entonces les dejo mis redes sociales que son Instagram, Facebook y Snapchat. No, no, perdón, Snapchat ya no lo utilizo. TikTok. TikTok, les dejo estas redes sociales, estoy muy activa en ellas, a excepción de Facebook, lo he abandonado un poquito. Pero bueno, calaveras, si en algún momento llego a entrar, leo sus mensajes y se los contesto. Sí, se me han pasado unos que otros, pero pues perdónenme la vida. Instagram no se me pasa ninguno, no se me pasa ninguno. A veces lo que sí me pasa es que los abro y digo, ahorita voy a contestar y como ya los abrí, se me olvida, pero no es por payasa o algo así. Calaveras chulas, a veces pongo publicaciones en Instagram y les pongo que me dejen alguna pregunta y a veces las quiero contestar en las mismas historias de ahí, pero a veces digo, esto me sirve para material, para hacer videos de YouTube porque son videos de plática. Y yo les dije, coméntenme un tema que yo pueda hablar en mis videos, en mis videos de YouTube, pero pues se agarran a pura preguntadera por aquí, por allá, no se deciden. Entonces siento que voy a sacar, perdón, voy a contestar preguntas un poquito de todo, las que se puedan contestar así como que rápido para hacer este video pues entretenido. Así que va a ser un video de chisme. Si no te gusta el chisme, que lo dudo mucho, pues vean otros videos, no los míos, porque la mayoría de los míos son de videos largos y videos de chisme. Entonces, pues tú te lo pierdes y yo me lo ahorro. Calaveras, vamos a comenzar. Déjenme, aquí agarro este el tabique. Es cierto. Ok, vamos a comenzar entonces leyendo yo los temas de los que ustedes querían que yo hablara y vamos a empezar por lo primero. Hay una chica que dice, te casaste y si es así, ¿cómo fue? Sí me casé. Hace muchísimos años, muchísimos años. Yo creo que ella es una subscript... ya voy a empezar, ¿se acuerdan cuando no podía decir subscript? Una seguidora nueva. Este... sí, estoy casada hace muchísimo tiempo. La emoción me gana, la emoción me gana, pero... ya, ya. Hay que lo mirar a veces. Yo me río solita de mis tonterías, yo lo sé. Ah, otra chica me dijo, yo sí te veo porque luego las regañé porque les digo, con el video de rastas, que por cierto, si no lo han visto, se los dejo en la caja de información o búsquenlo para que se les quite. Búsquenlo un video a... unos... uno o dos videos anterior a este. Este... y las regañé porque dije, estaban pide, pide, pide el video de rastas y no lo han visto, entonces no se vale. Por eso no les cumplo las cosas. Igual me pasa con los videos de manualidades antes de que empiecen a... ay, extraño tus videos de manualidades. Siempre me piden lo mismo y no los ven. No los ven. Por más que me doy a desear, no los ven. Ok. Y ella me dice, yo sí te veo. A ver si es cierto. Este... otra chica dice, ¿de qué ha cambiado en cuanto a tus gustos ya sea ropa, maquillaje o qué pensaste nunca usar? Pensé en no utilizar colores más que el negro. Yo pensaba que sigo con el negro y el negro yo creo que de aquí hasta que esté pasita y hasta que me entierren y me coman los gusanos. Pero, por ejemplo, los ojos. Este es un color que yo utilizaría también normalmente. Pero, por ejemplo, azul, amarillo, el amarillo pollo que ya me encanta. Yo antes nunca lo pensaba, nunca pensé utilizarlo. He incorporado un poco de color a veces a mi ropa, pero muy poco, pero no es así como que digas mucho. Maquillaje. Hubo un tiempo en el que me compré mucho maquillaje gracias a todas ustedes las que hacen videos de maquillaje. Y miren, ahora ya no lo uso porque regresé como a lo que yo hacía antes, que era maquillarme muy básico. Ahorita porque hice videos, el rojo sí lo traigo muy seguido, pero casi siempre traigo el mismo maquillaje de siempre, que es un delineado ahumado, estos labios y es todo. ¿Qué otra cosa? En cuanto a mis gustos en ropa. No, en ropa sigo igual, sigo con mis plataformas, con lo negro, pantalones acampanados. Este, lo que sí, en esta cuarentena, todo este 2020, me acostumbré mucho a usar short. Una, porque hacía ejercicio y dos, porque son bien cómodos. Entonces, este, sí dejé un poquito toda la ropa porque pues no salía, estaba en casa, hacía ejercicio. Entonces, me acostumbré mucho a utilizar short. Anéglotas, una anéglota. Ay, calaveras, esta me da mucha pena. Fíjense, una vez salí en la mañana y me maquillé. Ojo, ojo, yo los polvos que me pongo en la cara es maicena. Entonces, me maquillé normal, muy poquito me maquillé, pero me puse pues lo que tenía que poner. Tardé en regresar aquí a la casa y en ese mueble que ustedes ven ahí. Vi polvito blanco, así tirado. No, hombre. Yo dije, o sea, por un momento desconfía hasta de mí. Jajaja. Mis hermanos no toman, no fuman, no se drogan. O sea, ni yo. Nadie, nadie, nadie en la casa. Pero dije, no. Mi carnal entró. O sea, el primero que va. Porque es despapayoso. Pero no, él no tiene ningún vicio. Les digo, hasta yo, hasta yo pensé. O sea, dije, ¿quién? Mi mamá. Mi cuñado. Entró. O sea, de todos calaveras, de todos. Después dije, ay, no, en la madre es mi maicena. Maicena es un polvo con lo que hacen atoles con leche. Bueno, el atole va con leche. Ah, no, creo que a veces va con agua. Pero en fin, les voy a dejar una foto aquí para las personas que no conozcan la maicena. Y no, calaveras. Había sido yo que me había maquillado y había dejado ahí. Yo sé, es algo tonto, pero la verdad me agarró desconfianza. Ya les quería yo hacer, este, una prueba antidoping. Videos de office. Esos se los debo, calaveras. Esos cómo cuestan de trabajo. Y ahora que ya le bajé un poquito a los kilos, creo que debería de hacer más, pero no he hecho. En fin. De cómo pensabas que sería tu vida de pequeña versus lo que es. Bueno, cuando yo era pequeña yo pensaba que iba a ser un artista. Y qué bueno que no fui un artista porque los artistas los manejan y aquí yo hago lo que se me da mi chingada. Este, creo que a final de cuentas cumplí con lo que yo hago y creo que es mejor de lo que yo hubiese querido porque yo quería llegar a ser artista, estar en las novelas que oso. Pero ahorita ni estoy en la novelas, soy una, o sea, soy lo que quiero ser, ¿me entienden? Entonces, este, creo que a final de cuentas es mejor de lo que yo pensé. Nunca pensé, nunca fui una niña de, ay, voy a tener hijos y me voy a casar. No, yo es, voy a ser una vampira y voy a ser una actriz y aquí estoy. De cómo he evolucionado a partir de la chabela. Ay, esa chabela a todos le tenemos coraje. Este, para las personas que no sepan o lleguen, es la primera vez que lleguen a este video, ella me ayudó a hacer un procedimiento en mi cabello que básicamente me lo quemó y me lo tuve que cortar de más o menos aquí, me lo tuve que cortar, me lo tuve que cortar hasta aquí, ¿sí no? Hasta aquí, creo que puede. En fin, eh, yo siempre he sido una mujer de cabello largo, un, o sea, y cuando traigo el cabello largo me empodero, eh, o sea, me empodero, pero me sacó de mi zona de confort. Yo soy hoy una persona que ahí se pone y ahí se queda, o sea, yo, a mí, para que me muevas, está cañón, y donde yo me siento a gusto, ahí me quedo. Entonces me sacó de mi zona de confort y aprendí, este, a quererme de una manera diferente y a verme de una manera diferente, que claro, me quiero más de cabello largo, pero no sé si me explicó. Entonces, en algún momento pensé que había sido lo peor que me pasó y tampoco es como que haya mucha diferencia lo que pienso ahorita, sin embargo, creo que también fue un, a muchas personas les parece tonto esto del cabello, pero para mí fue un gran cambio, un gran cambio y me enseñó a quererme de diferente manera, porque yo siempre he dicho que mi, mi, mi estética, mucho tiene que ver con el cabello, eh, pero ustedes me ven completita, ¿me entienden? Pero yo me visualizo así, y ahora no, ahora ya sé que, de todas maneras puedo levantar, este, lo que sea, con cabello largo, sin cabello largo, este, pero sí, evolucioné bastante. ¿Qué tanto cambió mi vida y mis rutinas en la pandemia? Bueno, si lo ponemos junto, yo pasé por un proceso muy, muy fuerte en el 2020 y el hacer ejercicio fue la mejor ayuda o terapia que ustedes hayan podido imaginar, la música, la música, poner, yo creo que todas las que me veían en Instagram, que yo escuchaba la música, la sentía, ¿no? Y la sigo sintiendo, pero me refiero, eh, si estamos hablando de la pandemia, porque ya, ya estamos saliendo de, me ayudó muchísimo. El hacer ejercicio, creo que no soy la única persona que lo dice, es la mejor terapia gratis que puedes tener y que te puede durar para toda la vida o todo el tiempo que tú quieras. Si es un medicamento, lo tienes que estar consumiendo, te, te cuesta dinero o te cuesta ir al doctor o lo que sea, pero el ejercicio es la mejor terapia. Cambió mi manera de ver la vida más positiva, más feliz. Yo ya venía haciendo ejercicio de más antes, pero cuando te enfrentas a situaciones bien difíciles, como les digo, hacer ejercicio cambia mucho. Físicamente empecé a ver cambios, entonces también me empezó a gustar. Sin embargo, a la fecha sigo cometiendo muchos errores. Este, por ejemplo, cuando yo, eh, empecé a hacer ejercicio sin dejarlo, le metía mucho peso, pero comía muy poco, comía muchas ensaladas, este, y hacía mucho cardio. Entonces, mucha gente dice, es que tienes que aumentar el peso. No, tienes que hacer una combinación de todo. Y en la cocina o en la comida también se construye o se echa a perder todo lo que tú haces. Entonces, lamentablemente, yo eché a perder muchas de las cosas que yo hacía también, pero me ayudó demasiado. Así de que si ustedes tienen la oportunidad y la voluntad de hacer ejercicio muy, muy poquito, no, eh, no lo echen a, 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 como una idea que ahí se queda y ahí la guardan. No. Poco a poquito. Nunca empiecen de fregadazo. Nunca, 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 nunca porque si no, no van a lograr sus objetivos. Lamentablemente, la gente que empieza de fregadazo y que llega y que va y que le da con todo al día siguiente a dolorida y no quiere regresar. Entonces, no, empiecen de poco a poquito. Traten de buscar ropa que se sientan bonita, aunque a lo mejor se les vea la lonja, pero que se sientan bonita porque el sentirse bonita hace que te den más ánimos de ir. Yo, por ejemplo, hay días que no tengo ganas de arreglarme y que hago ejercicio y esos días me cuesta más porque yo no me siento bonita o no me veo bonita haciendo ejercicio. ¿Por qué empecé mi vida fit? ¿Qué fue lo que te dijo o necesito cambiar de hábitos? Yo antes del 2020, como les decía, este ya hacía ejercicio. El 2020 como que lo concentré más porque lo necesité más y me ayudó más. Sin embargo, desde antes ya hacía ejercicio, pero lo dejaba, lo hacía, lo dejaba, lo hacía. Como cualquier persona, este no sé, iba dos semanas, dejaba de ir un mes, iba dos semanas, le daba duro, lo dejaba de ir un mes. Esto ya lo he dicho. Empecé a ver que el pecho me bajaba mucho y después cuando dejaba de ir, yo subía de peso y el pecho seguía igual. Entonces, este volví a ir, el pecho me volvía a bajar más, yo dejaba de ir, el pecho seguía igual y yo seguía subiendo de peso. Entonces dije, no puedo seguir así porque voy a agarrar una forma bien fea. Entonces, eso fue como que lo que dije, no, o dejo de ir o sigo yendo y ya no paro. Y, este, pues también ver, ver un poco los cambios físicos. También empecé a comer. Yo llegaba a comer más que mi pareja, de verdad, así muchísimo, muchísimo más. No se nota, no se nota mucho, pero yo tengo una capacidad de comer bárbara. Entonces, este, empecé a subir también mucho de peso y yo no voy mucho al doctor porque no me enfermo mucho, solo a mis chequeos normales. Y la vez que fui a mi chequeo normal, estaba muy, muy, muy subida de peso. Entonces, desde ahí dije, no, o te pones las pilas, mija, o te pones las pilas. Pero, este, como que no lo hice de, como les digo, de un solo. Fui poco a poco, poco a poco. Empecé a ver lo de mi pecho, no me empezó a gustar y ya de ahí seguí hasta, pues, hasta el día de, hasta el día de hoy. Que la verdad, no sé por qué, siempre a principio de años, qué flojera me da. Otra pregunta dice, fue muy difícil cambiar de cómo comer por lo que decidiste. O sea, cambiar mis hábitos alimenticios. Sí, mucho. Sobre todo cuando tienes un roomie o esposo, son sacador y que le encanta comer igual que tú. Eso. Ahí fue lo más difícil porque les de, y si vamos por unos tacos. Y los niños, pues vamos por unos tacos. Este, o a él le encanta comprar lo que nosotros le decimos, chucherías, papas, este, chicharrones. ¿Qué pasaba de los elotes si comprábamos elotes? Cosas así. Este, es bien complicado. Conforme a lo que yo les daba de comer, yo hago de todo. Yo soy mexicana, entonces te puedo hacer quesadillas, pambazos, tacos, que este, todo, todo lo que es así mexicano. Pero siempre trato de hacerlo a mi manera y saludable. Pero él sí era de, vamos a comer a la calle y comer mucho. Entonces poco a poco vas acostumbrando a tu estómago a que se haga más grande por comer más. Entonces cuando tú le dices, a ver, párale, cuesta un poco de trabajo. Y si encima tienes alguien que te sonsaca, ya sea en este caso, pues mi esposo, pero tienes algún familiar o algo así. Yo, por ejemplo, dejé de pasar con mi mamá porque este, mi papá, amo las salsas que hacen mi papá y la comida que hace mi mamá. Y mi papá era de, pues deja que el cuerpo agarre la forma que quiera. Entonces cuando tienes familia así, tienes que tener muchísima fuerza de voluntad. Yo a veces les he dicho que cambien sus hábitos alimenticios, pero no quieren. Entonces soy la oveja saludable de la familia. En general trato de cuidar a mi familia. O sea, los que a mí me pertenecen, a mi familia. Pero sí, sí cuesta mucho trabajo. No, no por decisión propia, porque cuando tú tienes, estás enfocada a algo, pero viene alguien y así a veces sueles caer, que te dice, este, come esto o te invito esto o cosas así. Ahora, lo que me ayuda a mí también mucho es que no soy muy fan de las cosas dulces y las pocas cosas que soy fan de lo dulce, yo he aprendido a hacerlos. Entonces, como que como con más confianza. Por ejemplo, antes me encantaba Starbucks. Este, pero de ver cuántas calorías y que digamos todas eran calorías o malas o vacías, como le llaman las personas de este mundo fit. Este, yo le empecé a meter avena, a lo mejor la proteína, chía. Este, lo hacía con agua y no con caramelo, cosas así. Entonces aprendí a hacer las cosas a mi manera, iguales, pero versión saludables. Mis íconos de inspiración. Quienes te influenciaron en tu estilo. Eh, bueno, ya se los había dicho, yo no tengo como que una mujer que yo diga, wow, yo quiero ser como esa persona ahorita, pero en mis inicios de la película Craft, Nancy, cuando yo la vi fue, esa soy yo. O sea, yo creo que no nada más me pasó a mí, sino a muchas de este estilo. Yo decía, yo soy Nancy, yo soy Nancy. Este, y, pero más antes, cuando estaba chiquita, yo oía las películas de los vampiros y era como que, wow, wow. Entonces yo me visualizaba, yo creía que era un vampiro desde que era chiquita. Este, eso fue cuando empezaba a, 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 empezaba a ver televisión, no, cuando veía televisión, eh, las películas de los vampiros era lo que más me llamaba la atención. Eh, con respecto a la música, fueron los keys. Y con respecto a estilo o moda, fue Nancy de la película de The Craft. Hay dos personas que me hacen esta misma pregunta de cómo, eh, sobrellevé la pandemia. Y como ya se los dije, este fue muy complicado porque de repente te encierras, eh, al principio cuando decían eran dos, tres meses, era como dos, tres meses y se pasó el año exacto y apenas vamos saliendo de ella. Este, me ayudó mucho el ejercicio. Eh, no sé si será que mis hijos ya están más grandes. Ah, como que en vez de sentir ahorita que yo estoy desesperada, que quiero que se vayan a la escuela, no. Al contrario, yo quiero seguir, que se, que se sigan quedando en casa. Sin embargo, sé que por salud de ellos, tanto física como mental, necesitan salir a convivir con sus otros compañeritos. Pero si por mí fuera la verdad, qué mejor que están en casa, no están con malas amistades. Este, no sé. Para mí, en este aspecto, sobre las bendiciones, sí prefiero que se queden en casa. Eh, yo sí me tuve que acostumbrar a quedar, o sea, no salía tanto, pero cuando dicen no tienes que salir, como que te dan ganas de salir. Entonces, el ejercicio me ayudó mucho a sobrellevarlo. De ahí en fuera, pues, ¿eh? ¿Qué les puedo decir? ¿Cómo es mi vida ahora que las bendiciones ya están grandes? Bueno, las preocupaciones siempre están. Este, cambia mucho, cambian mucho los niños. Eh, con mi hija, con mi hija, me encanta, me encanta estar con ella porque es una de risas y como, les digo, como nosotros le enseñamos español y ese humor como mexicano, porque los niños de aquí tienen un humor medio feíto. Bueno, no, 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 no se me ven ofender porque ahí son bien payasas ustedes. Este, tienen un humor, eh, diferente, vamos a decirlo. Ay, sí, ya, corrígele, corrígele. Tienen un humor muy diferente, aunque hablan español. Los míos tienen este humor que tengo yo. O sea, mi hija te hace burla, este, como toda una buena mexicana. Entonces, yo me llevo muy bien con ella porque yo soy muy burlona. No sé, los amo a los dos. Y la bendición, la más chiquita, que ahorita tiene 10 años, él es un amor. Siempre que es mamá, este, cuídate, que Diosito te cuide, que Diosito te bendiga y todo eso. Nosotros, ustedes saben que yo creo en Dios, sin embargo, tengo muchísimas preguntas en mi cabecita que no me cuadran con lo que dice la Biblia, por así decirlo, o la palabra de Dios. Pero yo creo que es bueno enseñarle a los niños que crean en algo bueno. Este, no sé. No les puedo decir que soy la persona más correcta, pero trato de hacer lo mejor posible con mis hijos. Y les digo, la bendición, la chiquita es, este, es tremendo. Ese niño, aparte de que es cariñoso, él no tiene mucho el humor de México, a pesar de que habla muy bien el español, él tiene el humor de aquí. Y cuidadito y se metan con él, cuando alguien se mete con él, es como si se metiera con un adulto. O sea, es de aguas, aguas, aguas. O sea, ese niño para pelear verbalmente es de miedo. Y no nada más, y no necesariamente porque diga malas palabras, sino porque se sabe expresar. O sea, antes, de hecho, los maestros nos decían que cuando él mandaba mensajes a sus maestros cuando no estaba en clases, esto cuando estábamos todos normal en las escuelas, ellos pensaban que éramos nosotros los que mandábamos los mensajes. Y nosotros contestamos, nosotros jamás nos metemos en las cosas de mi hijo. Él solito dice, wow, porque él escribe como un adulto. Y yo, pues, feliz. Ahora me gusta porque ya nada más les doy un torsón de ojos o les digo, vámonos y se van conmigo o busquen su suéter. Este, y ya. En cambio, cuando eran chiquitos, que búscales el suéter, que vayan a la BP o que tráete el pañal, tráete las soellitas. Y no, de verdad, yo creo que cada época me la disfruté y alguna me la sufrí, pero ahora las estoy gozando. Y la última es de motivación para quemar manteca. Para las personas que no sepan qué es quemar manteca, hacer ejercicio, quemar grasa, ir al gimnasio. Y les digo esto porque no todos son mexicanos y a lo mejor no entienden este humor que yo tengo. Pero, pues, hacerlo despacio. O sea, despacio, no lento, si no me refiero. Tomarte tu tiempo. Poner la música que te gusta. Hacerlo donde tú quieras. Por ejemplo, yo antes no me gustaba ir al gimnasio. Ahora, como ya aprendí a utilizar los aparatos de ahí, me gusta ir al gimnasio. Pero también me gusta hacerlo en casa. Y en casa me desplayé un poco más porque bailo. A mí me encanta bailar. Y esto creo que también ya se los había dicho. Mucho tiempo yo decía, yo quiero estar como esta chica, yo quiero tener los resultados de esta chica y yo me quiero ver así. Y en un momento comprendí que no, porque yo no tengo el mismo cuerpo, ni soy la misma altura, ni la misma contextura, ni mucho menos. Entonces, no me voy a ver como ella. Puede ser que tenga resultados similares. Entonces, mi mejor motivación para mí es poner una foto de cuando a mí me gustaba como estaba. Ya sea delgada, lo que tú quieras, pero a mí me gustaba como estaba. Yo esas fotos, como que me las grabé mucho, las tengo en mi teléfono. No las veo diario, no. O sea, ¿para qué les voy a mentir? Y dije, yo quiero estar como esa es Karen, como esa Jenny. Yo quiero estar así. Y para serles sincera, creo que al día de hoy estoy mejor. Si bien estoy todavía no en un punto en el que yo quiero estar físicamente, ver los pequeños y poquitos resultados hacen que digas, no sueltes la toalla. Síguele. No tengo, por ejemplo, todavía las piernas. Nosotros en México le hicimos torneadas o formadas o que se te vea el músculo. A mí me cuesta mucho, mucho trabajo ganar masa muscular. Oh, grasa tengo, perdón, masa muscular. Grasa tengo un montón, pero masa muscular me cuesta mucho trabajo ganarlo. Pero en posición en la que yo esté parada, mis piernas se sienten muy duras y me encanta. Los brazos también todavía no están tonificados, pero por ejemplo, ya hago esto y se sienten duros. Antes era bueno, así, puro, este, le hacía así, o sea, era puro, les iba a decir puro algodón, pero no, ahora ya los siento duros. Este, la cara siento que me ha cambiado. Me ha salido un poco de cintura, que yo era muy recta. Las pompis, al igual que las piernas, no se me han hecho las pompis, pero así voluminosas ni redondas. Sin embargo, este, si ya se sienten más duras ya. El otro día me puse un calzón de encaje y me encantó cómo se me ve. Se me ve la pompis redondita, más firme. Y antes hasta parecía que me habían hecho así y así se me había quedado de verdad. Este, no sé, los cambios en tu cuerpo son los que más te van a motivar. Así de, por eso les digo, empiecen de poquito a poquito para que no lo dejen. Y nada, calaveras, eso ha sido todo. Espero que este video les haya gustado. Es habladera como siempre, pero pues a mí me gusta, a mí me gusta. ¿Saben qué? A mí me encanta platicar. Les quiero un montón. Gracias por verme, por esperarme. Les mando un beso súper, súper coaguliento. Un abrazo bien, bien crujiente y nos vemos hasta la próxima. Bye.